Este es el sonido de la niña Cristel Yesopapanama.net Número 1 en YouTube DJ Amir Alexis Siento que me quieres, lo veo en tu cara Siento que a tu corazón le están saliendo ganas Ganas de quedarte, de sentirte amada Siento que entre tú y yo la suerte está brechada ¿Por qué tratas de ocultar que estás enamorada? Si ese brillo en tu mirada me dice que me amas Deja, déjame saber que sueñas Deja que esta noche sea la más apasionada Deja, déjame poner valoras Déjame tomar las riendas de tu alma enamorada Salsa Salsa Siento que te mueres cuando no me llamas Algo pasa con mi piel que te roba la calma Todavía no entiendo ¿Por qué si me amas? No te has decidido aún a ser mi madrugada ¿Por qué tratas de ocultar que estás enamorada? Si ese brillo en tu mirada me dice que me amas Deja, déjame saber que sueñas Deja que esta noche sea la más apasionada Deja, déjame poner banderas Déjame tomar las riendas de tu alma enamorada Salsa Este es el sonido de la niña Cristel Amir Alexis, el original Usted Mejora a mí Yo soy confidente Usted También Mi amor de siempre Quieto perente Usted Usted sin darse cuenta Pone esa de mi herida Cuando me habla emocionada Que está enamorada Que está enamorada Y de repente siento celos Me doy cuenta que la quiero Me doy cuenta que no puedo más Besarla en la mejilla Quiero besarle la boca Ser el dueño de su vida Quiero amarle en exclusiva Por el resto de mi vida Y sentir que es solo mía Exclusivamente día Exclusivamente día Exclusivamente día Yesopapanama.net Yesopapanama.net Si delito es todo este amor, que te brindo, te has robado mil besos de noche, tu pasión, condename. Mi sentencia, mi dueño, este amor, es perpetua, encadéname a esta pasión, no compadezcas. No hay fianza en este, mi amor, no, mi amor, condename. Condéname a tu amor, yo te lo ruego, me lleva tu pasión hasta mi celda. Yo botaré la llave, para que puedas, quedarte junto a mi, de esta manera. Condéname a tu amor, yo te lo ruego, me lleva tu pasión hasta mi celda. Yo botaré la llave, para que puedas, quedarte junto a mi, en este amor. Nos fuimos al hotel, discretamente, y atrás quedó el banquete, en su apoteo. Los brindis por los novios, de amigos y parientes, y el llanto emocionado, de tu mamá. Y ya en la habitación, tendrí nerviosa, es lógico al pasar, de niña esposa. Pero rompió tu llanto, tan desoladamente, que ahogada en los sollozos, te oí decir. Escúchame, tienes derecho, a saber que nuestro lecho, no amanecerá mañana, de lijar las rosas rojas, que demuestren mi virtud. Guardaste para mí, y es lo que importa, intacto, adugando, en hermosa. No tengo que saber, como ni cuándo, no tengo que saber, con quién o cuándo. Nada romperá el encanto, cuando al fin te haga mía. No busco la virtud de otros hombres, ni creo que ahora mi honor esté manchado. Y si por un momento, confieso que he dudado, ha sido porque hasta hoy lo habías callado. Pero pensé, yo no soy dueño, de su vida en el pasado, no me tiene que dar cuenta. Yo tampoco he sido un santo, y no lloro avergonzado. Guardaste para mí, y es lo que importa, intacto, adugando, en hermosa. No tengo que saber, como ni cuándo, no tengo que saber, con quién o cuánto. Nada romperá el encanto, cuando al fin te haga mía. Vives con él, como una estatua con él, nunca una flor ni un deseo prohibido, que te haga vibrar en la piel. Señora de quién, un maniquí de papel, que teme dejarse llevar, por miedo a llegarse a romper. Vuelves aquí, siempre regresas a mí, hay en tus ojos un grito callado, y aún no se atreve a salir. Callas no sé, nunca sufrí de mentir, basta de ser la señora, porque no la mantén fiel. Atrévete a sentirte deseada, atrévete a sentir que hay un hombre en tu cama. Di que soñaste despierta, pega la puerta entre amistad, deja volar la ilusión antes que quede muerta. Atrévete a sentirse amada, atrévete a vivir sin pensar en mañana. Aún no te has dado ni cuenta, que vives la vida media, vida en la noche con la pasión, alguna vez. Soy el amor, que comienza y no termina. Soy el calor, que te abraza. Este es el sonido de la niña Cristel. DJ Amir Alexis, Amir Alexis. Tu amor, fuego y pasión, soy el volcán, que te mueve y se desborda. Soy la verdad, soy el sello de tu historia. Soy realidad, vivo y siento a mi forma. Soy la verdad, tu realidad. Nunca te irás, nunca te irás. No hay rencores ni motivos, no escaparás. Eso no tendría sentido, te quedarás. Este escrito en tu destino no habrá final. Nuestro amor es infinito, sabes muy bien. Nunca te diré adiós, porque yo sé Que tú sientes como yo, ven, bésame Donde quieras, sin temor. Nunca te diré adiós, quédate aquí. Yo estaré siempre contigo, no sé sufrir. No hallarás ningún motivo tuyo hasta el fin. Tu eternamente, niña. Nunca te diré adiós, Soy el amor, que da fuerza a tu velero. Soy el calor, que evapora a tus secretos. Soy la pasión, que da vida a tu silencio. Yo soy tu amor, fuego y pasión. Soy el volcán, que te quema gota a gota. Soy la verdad, que golpea tu memoria. Soy realidad, que seduce y provoca. Nunca soy la verdad, tu realidad. Nunca te irás, para qué pensar en eso, no escaparás. Soy tatuaje, tus recuerdos te quedarás. Soy el dueño de tus sueños, no habrá final. Me verás siempre, pues me lo sabes muy bien. Nunca te diré adiós, porque yo sé, que tú sientes como yo. Ven, bésame, donde quieras, sin temor. Nunca te diré adiós, nunca te diré adiós. Quédate aquí, no estaré siempre contigo. No has de sufrir, no hallarás ningún motivo. Tuyo hasta el fin, tú eternamente mía. Nunca te diré adiós. Max Torres Conservo una foto, un abrigo roto Y varios te quiero en un papel Parece mentira, pasaron los años Y no me hizo falta retroceder Vive, vive, vive lo que quieras Sube todo cuanto puedas Que te esperaré a bajar Vive, vive, vive cara dura Tú te pierdes la ternura De mi amor convencional No preguntes cómo Ni muestres asombro Te mata de nervios Te mata de nervios la curiosidad Tal vez tú sospechas De que quiera otra No estás ni tan lejos de la realidad Vive, vive, vive lo que quieras Sube todo cuanto puedas Que te esperaré a bajar Vive, vive, vive lo que quieras Vive, vive, vive cala dura Vive, vive cala dura Tú te pierdes la ternura De mi amor convencional Ya no soy el que te espera Entregado a mi tristeza Ese tiempo de mi vida quedó atrás Y por esta vez Tú vas a lograr Vive, vive, vive lo que quieras Sube todo cuanto puedas Que te esperaré a bajar Vive, vive, vive cala dura Tú te pierdes la ternura De mi amor convencional Y ahora tú vas a lograr Salsa DJ Amir Alexis Amir Alexis Amir Alexis Este es el sonido De la niña Cristel Tengo en mis penas Tengo en mis penas un par de días Varias noches y unos días Que se ha envuelto soledad Y mi piel tatuada de recuerdos Con la marca de tu cuerpo Impidiendo me olvidar Todas las palabras prometidas Con este deseo de suya Toda la pasión de esos momentos Que te han confundido mi verdad No tienen sentido las disculpas La verdad tan solo es una Y no se puede cambiar Este amor no vive de prejuicios Para ti el amor es vicio Para mi es todo dar Sin comparaciones mi pasado Con mi sentimiento y nada más Con la calidez de esos momentos Que te han confundido mi verdad De carne y hueso Solo soy de carne y hueso Si una vez te di mi cuerpo No fue solo por deseo Es que te aprendí a amar De carne y hueso Solo fui de carne y hueso Me entregué porque te quiero Pero algo en tu criterio Confundió mi honestidad Con uno más Hueso para Panamá.net Número uno En YouTube Me había una vez Una época que hubiese Pasado el amor Sin fijarse en mí En mi cielo el sol No estaba Que burrada mi voz Lloraba Un fuerte ciclón Cofriendo el calor Dejó entrar la luz Mi fuerte ilusión Descubriendo así Tu imagen Entendiendo mi Lenguaje Lenguaje Y es que llegaste Tú Con tu sonrisa Vistiéndome de amor Matando prisas Y es que llegaste Tú Ángeles Rangel Y es que llegaste Tú Mi pequeña amante Eres tú Luz y presente Mi mente muy llena de amor Eres tú Eres tú Quien ha llenado mi vida De gran ilusión Y al despertar De un falso sueño Por encontrar Que aún te quiero Que me dejaste así Que me abandonaste así Sabes que ya no podrías Vivir sin ti Quiero saber Quiero saber Si por haberme enojado Una vez te ofendí No soy infiel Pero parece que todo Es en contra de mí Me rotaron con maldad Fueron fracasos Y sin pensar Todo ha pasado ¿Por qué me dejaste así? ¿Por qué me abandonaste así? Si sabes que ya no podrías Vivir sin ti Quiero volver Mi vida Quiero volver A sentir esa llama De calor y pasión Quiero volver Mi vida Quiero volver Hay que entender La importancia del amor Mi corazón Lleno de grande nostalgia Y de tanto dolor Quisiera saber Quisiera saber Si vale la pena De eso De tu corazón Quisiera estar Contigo ahora Amándote Hora tras hora Que me dejaste así Que me abandonaste así Sabes que ya no podría Vivir sin ti Quiero volver Quiero volver Mi vida Quiero volver Quiero volver A sentir esa llama De calor y pasión Quiero volver Mi vida Quiero volver Hay que entender La importancia del amor Hay que entender La importancia del amor Este es el sonido De la niña Cristel Quisiera 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 De piel a piel Y tu deseo Sentiré Quisiera 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 La culpa Fue mía Que no supe Imponerme Desde el principio Quizás La culpa Fue mía Que no supe Imponerme Desde el principio Pero No sabía Que tú Serías Capaz De traicionarme Capaz De engañarme Desnúdate Mujer Yo quiero Ver también El arte Que tú Tienes Cuando haces El amor Desnúdate Mujer Que estoy viviendo Todo Estoy palidecido Y un poco Asustado De ti Me engañaste Tu cuerpo Me es extraño Eres otra mujer Desnuda Amir Alexis El original Si Acaso tú perdiste Completamente La razón Por mi Incomprensión Si Disculpa No era mi intención Hacerle daño a tu corazón Crearte una ilusión De ti Fue Una equivocación Te pido por favor Disculpa mis errores Porque No puedo más seguir Teniendo un amor Que nunca existió Mujer 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 ¿Qué puedo hacer Para que tú Puedas lograr Entender Tengo amor Que ofrecerte Mujer 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 Me Mujer 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 Del Sil Jaguar Mujer tu incomprensión, disculpa, no era mi intención hacerle daño a tu corazón, crearte una ilusión de mí, no, no insistas por favor en tratar de convencerte que estoy equivocado Tú eres una mujer excepcional que tiene tanta calidad que merece otro hombre Ya ves, la vida es muy cruel, junto a ti podría ser feliz, pero mi corazón no miente ¿Por qué? Ya no puedo más seguir pidiendo un amor que nunca existió Mujer, mujer, ¿qué puedo hacer? Para que tú puedas lograr entender que no tengo amor que ofrecerte Mujer, mujer, no hay tanto esta comprensión Pero es mejor llorar ahora que sufrir después Discúlpame Discúlpame Este es el sonido de la niña Cristel Amir Alexis, te lo voy a llamar Mujer, mujer, ¿qué puedo hacer? No quise hacerle daño a tu corazón Mujer, mujer, ¿qué puedo hacer? Mujer, pero no tengo amor que ofrecerte Mujer, mujer, ¿qué puedo hacer? Mujer, lo siento, mujer Para que puedas lograr entender Que no puedo más seguir fingiendo este amor Me duele tanto esta confesión Discúlpame T.J. Amir Alexis Amir Alexis